Y los bailarines, y las palmas de ustedes Y las palmas, y las palmas, 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 vamos Y es... Me gustan el gato para la mesa de Mundo y Quiloco, acá estamos, vamos, Paulito, para toda la gente que está en esa mesa, por favorito, para todos ustedes Si fuera un pajarito habría vivido Si fuera un pajarito habría vivido Entre los boladitos y su vestido Entre los boladitos y su vestido Con estas intenciones me ando rondando Siempre cerquita mucho Porque sos tan bonita como las flores Porque sos tan bonita como las flores Yo quiero ser el dueño de tu sabores Yo quiero ser el dueño de tu sabores En esta libre pierna serás dichosa Hoy se sabe a mi vida, no es hermosa Muy bien para los boladitos ¡Dete el aplauso para ellos!